La línea telefónica ya tenemos a Edgar Castro Cerrillo, él fue candidato por la coalición Juntos para Servir del PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza en la capital del estado en Guanajuato y bueno prácticamente ya el PREP y sus propios conteos lo dan como ganador con una ventaja inalcanzable sobre el resto de sus contendientes. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, me da mucho gusto saludarlo, agradecer este espacio y desde luego estoy muy contento de poder también dirigirme a todo el público de Zona Franca. Edgar, gracias por estar aquí. Se había manejado que estaba la elección más apretada o se publicaron encuestas, finalmente la diferencia es apreciable, sin embargo la gente en Guanajuato no salió a votar como hubiera sido conveniente y necesario. ¿Cómo estás apreciando esta situación? Efectivamente, bueno pues quiero empezar pues agradeciendo muchísimo de verdad a toda la ciudadanía, agradeciendo pues el voto y la confianza que me brindaron, de verdad me siento muy contento de que se haya hecho este ejercicio en donde nos caracterizamos por el acercamiento, el contacto permanente y llevar una campaña honesta, transparente y con propuesta. Desde luego que sí hubo abstencionismo, que desde luego pues no sabemos que hubo un porcentaje bajo, pero también puedo señalarlo que vamos a regresar esa confianza. Este trabajo que se realizó precisamente es por que en campaña se vienen a prometer muchas cosas y la ciudadanía, bueno se siente lastimada, la ciudadanía se siente pues a veces utilizada y bueno pues este proyecto del cual pues se sumaron muchísimas, muchísimas personas en donde pues finalmente terminamos con un resultado ganador, en donde Guanajuato gana, en donde Edgar Castro pues será el mejor aliado de la capital, un amigo que va a trabajar permanentemente y sobre todo que agradecer muchísimo a la ciudadanía que me brindó esta confianza y que en base a esta confianza es como yo voy a trabajar y a realizarlo pues de la mano de toda la ciudadanía y en todos los lugares en donde estuvimos con mucha presencia, 60 días de participación. Edgar, déjame preguntarte, eres de los pocos candidatos tanto del PRI como de esta coalición que se formó entre el Verde Nueva Alianza y tu partido político que salieron adelante el día de ayer, será una fuerte responsabilidad sobre tus hombros de cara a las próximas elecciones, tú mismo lo dices, la ciudadanía está harta de que le prometan cosas y no le cumplan, entonces no solamente vas a gobernar Guanajuato, también vas en buena medida a representar al PRI en la entidad. ¿Qué estás pensando? ¿Con qué empezar en Guanajuato? ¿Cómo empezar a recuperar esa confianza? Claro, estoy consciente de esa gran responsabilidad que se tendrá en la capital y desde luego pues en el Estado y estamos prácticamente listos para trabajar, repito, para devolver esa confianza en la ciudadanía y el trabajo es el que va a hablar por todo lo que vamos a realizar y vamos a hacer de verdad un importante trabajo en conjunto con un gran rumbo, con acciones, pero sobre todo con hechos que eso es lo que la ciudadanía vino manifestando. ¿Habrá algún plan de arranque, un plan de 100 días? ¿Cómo tienes pensado impactar el inicio de tu administración? Sé que falta tiempo, sé que esto es muy temprano, pero ¿cabe en tu ánimo pensar en arrancar fuerte, empezar el acelerador desde el principio o te la vas a llevar con calma? No, 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 tenemos que empezar con todo. La ciudadanía creo que merece respeto, merece que de inmediato sean tomadas todas y cada una de las necesidades que desde luego estoy consciente que son muchas, pero bien organizados, desde luego trabajando en equipo, vamos a hacer acciones muy importantes en los primeros días y desde luego que trabajaremos en una intensa agenda, que esto es lo que demanda Guanajuato, lo que demanda la capital y desde luego pues ese fue el compromiso que yo realicé, muy objetivo, muy real, el cual será con hechos y con resultados, desde luego con un gran impacto social. ¿Vas a tener una buena aliada en Erika Arroyo, que aparentemente también saca adelante su distrito, será la diputada federal por la capital del estado? ¿Van a trabajar en conjunto? Desde luego, para mí Erika Arroyo será pieza fundamental en los trabajos que vamos a realizar dentro de nuestra capital, ya que será una gestora, una mujer que ya tiene experiencia en el ámbito legislativo y que desde luego habrá también hacer las determinaciones para apoyar a la capital y desde luego, bueno, pues para los recursos que son muy necesarios que tenemos que aplicar muy bien y distribuirlos en las diferentes necesidades y en los lugares de aquí, que Guanajuato, desde luego tenemos que llevarnos a los callejones, a las comunidades, a muchos lugares, pero será una gran aliada y sobre todo haremos un gran equipo. Vas a navegar con un congreso local panista, muy pocos representantes de tu partido. Tú ofreciste cosas como el tema de la caseta de cobros, retirarle de ahí, es más, volver a esa carretera libre, son cosas que tendrían que pasar por el congreso. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a gestionar? ¿Fue una promesa de campaña o vas a decir, pues yo sí quiero, pero el gobernador y los panistas no me dejan? ¿Cómo piensas resolver algunos de los temas que le planteaste a los ciudadanos en la campaña? Claro, bueno, pues generando los consensos, generando los consensos, desde luego, pues de inmediato que se asuman las responsabilidades en su tiempo y en su momento, pues esos acercamientos con el gobernador y con el congreso del estado, desde luego, pues estoy convencido que todo es para el bien de la ciudadanía, que tenemos que ver por ella, que tenemos que, desde luego, sentarnos a dialogar con mucho respeto, pero sobre todo con una gran sensibilidad, con un objetivo que es que Guanajuato sea mejor, que Guanajuato, desde luego, se logren los consensos con los tres niveles, pero sobre todo, bueno, pues ante el congreso y ante el gobernador, pues habrá una línea de respeto siempre de mi parte, pero que prevalezca el compartir los logros con la ciudadanía, que eso es lo que queremos hacer y lo que queremos construir para Guanajuato. ¿Qué le dirías a tus contencantes, a tus contendientes, a Ruth Lugo, a Roberto Loya, que además, bueno, pues obtuvieron votaciones importantes, vas a tener representantes de ellos en el ayuntamiento, Edgar? Bueno, pues tenemos que, de inmediato, ponernos a trabajar. Mi reconocimiento y mi respeto para ellos, desde luego, yo nunca los vi como mis enemigos, sino como adversarios dentro de un proyecto político que, desde luego, pues, la finalidad era la presidencia municipal. Pues habrá algunos comentarios, desde luego, que seguramente ellos señalarán en estos días, pero de mi parte, solamente, como desde el inicio de mi campaña, serán propuestas, será ver a la ciudadanía, será, pues, el trabajo, y, pues, ya lo que ellos vayan manifestando, bueno, pues, desde luego, yo me mantendré al margen, puesto que firmamos un pacto de civilidad que todavía, desde luego, bueno, pues, está vigente, porque no ha concluido todavía este proceso electoral. Además del abstencionismo, Edgar, ¿cómo sentiste la jornada en general? Hay quien dice que, bueno, pues, hay acusaciones cruzadas de todas partes por temas como inducción al voto, compra de votos, etcétera. ¿Cuál fue el panorama que ustedes observaron? No, bueno, pues, el panorama que nosotros realizamos, un panorama, desde luego, este, en el cual nos conducimos de una forma correcta, desde luego, con nuestras estrategias, bueno, pues, de, como la tienen todos los partidos políticos, y, pues, podríamos, yo creo que señalar muchísimas cosas, creo que todos los partidos, repito, pues, hacen las actividades internas para poder llevar a cabo, ¿cómo se llama?, un día de jornada limpio, y, bueno, pues, este, nosotros también estamos documentando muchísimas, este, muchísimas situaciones que también detectamos, y que en su momento y en su tiempo, bueno, pues, las haremos, desde luego, también hacer valer ante los órganos electorales, este, pero yo considero que esta jornada, una jornada democrática, fue una jornada en donde prevaleció lo más importante, la decisión de la ciudadanía y la confianza en tu servidor, que, desde luego, este, pues, no de, no voy a desaprovecharla, sino todo lo contrario, trabajo. Te compromete, te compromete mucho. Te, te invito a que cuando ya esté todo más tranquilo, cuando hayas recibido tu constancia de mayoría, cuando ya esté planteado tu plan inicial, los primeros planteamientos para el nuevo gobierno, nos visites por acá en, en el estudio Revista de la ONA y platicar más a profundidad, Edgar. Con todo gusto, será un placer y, de verdad, muchas gracias, gracias por este espacio y permitirme agradecerle muchísimo a toda la ciudadanía el haberse sumado a este proyecto para ser mejores, este proyecto donde, pues, vamos a escuchar, atender y a resolver los problemas para Guanajuato. Muchas gracias por darnos esta entrevista y por tu tiempo. Muy buenas tardes y felicidades. Gracias. Gracias. Hasta luego. Edgar Castro Cerrillo es el candidato virtualmente ganador, faltan los aspectos oficiales y formales de la contienda por la Alcaldía en Guanajuato Capital. Él representó a la coalición de tres partidos políticos, PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. Hago una pausa, vamos a enlazar en unos momentos más al único candidato independiente en Guanajuato.